Nuestro amigo Julio Bautista, hoy día cumpliendo años. Dime si el de que está bien te levantando como tú yo decía. Dime si el de que está bien te levantando como tú yo decía. Dime si el de que está bien te levantando como tú yo decía. Dime si el de que está bien te levantando como tú yo decía. Dime si el de que está bien te levantando como tú yo decía. Dime si el de que está bien te levantando como tú yo decía. Dime si el de que está bien te levantando como tú yo decía. Dime si el de que está bien te levantando como tú yo decía. Dime si el de que está bien te levantando como tú yo decía. Dime si el de que está bien te levantando como tú yo decía. Dime si el de que está bien te levantando como tú yo decía. Dime si el de que está bien te levantando como tú yo decía. Dime si el de que está bien te levantando como tú yo decía. Dime si el de que está bien te levantando como tú yo decía. Dime si el de que está bien te levantando como tú yo decía. Dime si el de que está bien te levantando como tú yo decía. Dime si el de que está bien te levantando como tú yo decía. Y ha llegado Jacqueline Patricia, la reina del Guaylo, claro que sí.